Buenas gente, ¿cómo están? Este... Hoy no voy a hacer un videoblog Porque el videoblog va a ser después Pero hoy día como estoy Pero como acabé de sacar el libro Un examen bien de averga Vamos a agarrar un poco las penas y... Voy a preparar un destornillador El famoso destornillador que es Jugo de naranja con vodka Pero le voy a echar un saborcito extra que sería Para que sepa como un coctel ¿Va? Los ingredientes como saben va a ser Jugo de naranja El vodka Y leche condensada La lechera, Nestlé Necesitamos el sacador de jugos Y la licuadora Ok, una vez ya exprimido todo el jugo Tengo casi medio litro creo Procedemos a poner el vodka Ahora echamos la leche condensada Ufff Ok, es jodido hacer todo con una sola pinche mano Aguanto Ahí salió Jugo de naranja Comienzan por ahí Ok, como habrá hecho para el que descubra la leche Para saber que la leche se tomaba ¿Qué le habrá estado haciendo la pobre vaca? Con algo que se respeta no desperdiciar la leche condensada Ya que cuesta un dor en la puta pequeña lata Esta puta pequeña lata Y se demora la vida en salir Ok, le hechos la de hielo Hechos la de hielo Ok, la leche el coctel lo vamos a batir un poco más y listo esto me va a tener que trabajar la presentación me va a dar asi que esta bueno esta bueno para dar la mierda de examen que me tomaron hoy día puta ya saben solo necesitan ay esta fuerte el vodka necesitan naranjas vodka, hielo y leche condensada si le echan más hielo quedaría como granulizado asi que seria preferible que le echen más hielo porque le eche muy poco hielo entonces no sale como granulizado como esperaba pero esta bueno es muy fuerte pero bueno bueno y aqui nos vemos el 9 de octubre en un video especial por las fiestas de Guayaquil jodanse chicos yo me voy no 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 no